Ella viene de muy lejos Ayacela trajo el mar Con su canto las sirenas La consuelan al besar Las estrellas y la luna Alumbran su navegar Una decepción de amor La causa de su penar Ya no sufres ni morena Olvida ya ese pesar Aquí tienes el que te ama Y nunca te hará llorar Si ya tienes quien te quiera Ahora aprende a perdonar Ella carga una pena Que se ganó por amar Y si amar no es un delito Porque tiene que llorar Y si alguien tiene la culpa Ese debe de pagar Pues que lo pague el amor Si es que lo pueden hallar Ya no sufres ni morena Olvida ya ese pesar Aquí tienes el que te ama Y nunca te hará llorar Si ya tienes quien te quiera Ahora aprende a perdonar En las noches estrelladas A la orillita del mar Y guardándose los ojos Llora, llora su pesar Las estrellas estremecen Cuando suspira otra vez Y las olas suavemente Llegan a besar sus pies Ya no sufres ni morena Olvida ya ese pesar Aquí tienes el que te ama Y nunca te hará llorar Si ya tienes quien te quiera Ahora aprende a perdonar Musión 4 Musión 4 Contigo Contigo llegó mi vida La primavera Contigo llegó mi senda Una nueva luz Contigo siento que vivo Por vez primera Las cosas que ya viviera En mi juventud Contigo se van las horas Sin darnos cuenta Contigo se pasa el tiempo Sin avisar Contigo me siento siempre Como de 30 Y estando apenas contigo Te quiero amar Contigo no hay amargura Ni me hace engaños Contigo todo es más bello Como el amor Contigo quiero acabarme Todos mis años Contigo los besos Tienen otro sabor Y con amor Para ti Contigo ya he comprendido Pablo Neruda Contigo se aburre pronto La soledad Contigo ya no me queda Ninguna duda Contigo va de mi cuerpo Y felicidad Contigo pruebo las mieles Y lo prohibido Contigo pruebo lo dulce De la maldad Contigo he recuperado Lo ya perdido Contigo vivo Completo mi libertad Contigo no hay amargura Ni me hace engaños Contigo todo es más bello Como el amor Contigo quiero acabarme Todos mis años Contigo los besos Tienen otro sabor Contigo los besos Tienen otro sabor Tienen otro sabor Yol y amor No hay amargura Gracias por ver el video.